Un joven, este señor se estrelló con el Palacio Nacional. Según él, un mandato divino del señor lo llevó a estrellarse, a chocar contra el Palacio. Algo nunca visto, hemos visto piquetes, manifestaciones, desórdenes en las inmediaciones al Palacio Nacional a través de los años. Pero yo nunca había visto que una persona a través de un mandato divino pudiera estrellarse, chocar el Palacio Presidencial. Es la primera vez y de verdad que da mucha risa que la gente. Definitivamente se aproveche de la fe para justificar su accionar, su torpeza. Definitivamente una locura, amigas y amigos televidentes. Una locura. Algo nunca visto. El señor fue identificado como John Raymond Durán Villar. Y en este incidente resultaron heridos un sargento y un raso del ejército. Se trata del sargento Wester Jiménez Hernández y el raso Erick Castillo Tejada, pertenecientes al ejército de la República Dominicana, quienes estaban de servicio en la puerta y fueron golpeados por el vehículo. Tanto el conductor del vehículo como los miembros del ejército se encuentran en estado delicado, en el hospital militar. Sobre los hechos, el boceo del gobierno precisó que las puertas de la entrada fueron derribadas por un vehículo que era conducido por Durán Villar. Algo definitivamente nunca visto. Pero de ahí, ahí me llamó poderosamente la atención el hecho de que él justificara su accionar basado en un mandamiento divino. Es decir, que Jesucristo, el Todopoderoso, le ordenó que lo hiciera. Como en los tiempos de la Santa Inquisición, el triste recuerdo, en donde torturaban, sacrificaban, perseguían a los herejes. Fundamentados en el mandato de Dios. Entonces, Dios fue que le dijo a este joven, derriba las puertas del Palacio Nacional, no importa lo que pase. Lamentablemente, al momento de procesarlo, no le van a preguntar por el mandamiento divino. Los van a procesar y los van a encarcelar. Inmediatamente él se mejore. No sé si son los problemas económicos que tiene la gente. Si es el cambio de clima, los problemas familiares, pero algo grande está pasando en el país, que la gente está fuera de control y ha decidido de una vez y por todas perder, enfrentar el ordenamiento, las reglas. Esto está fuera de control. Definitivamente. Solo decirle a este señor que Dios no estará en su proceso. A él se le complicó la existencia. Te complicaste por loco viejo. Es lo único que te puedo decir.